Está excelente, más que excelente porque sí se requiere de una buena capacitación y más que nada disciplina para todos los operadores de transporte urbano. Cada día se va llevando a cabo las anomalías, entonces están muy bien estos cursos que nos están dando. No, pues para mejorar el transporte, para mejorar el transporte me parece que eso es. En estos 32 años de experiencia, ¿usted ha presentado algún accidente? No, hasta la fecha no. Está bien, necesitamos un curso para que la ciudadanía esté contenta también que nosotros participamos en la mejora del transporte. El servicio público. Tengo mucho tiempo de chofer y no he tenido accidentes. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.